Se va, se va el encuentro, Locuras TV versus Calle 7. Se va el encuentro, 400 dólares por lado. Locuras TV acompañado por La Lora y El Tío. Calle 7 acompañado por Malafé y Amarada. Se va el encuentro, altura de la NEC 2.80. De vuelo tenemos a Barraca y Garrapata. A la batida Malafé. Ten llego, ten llego. Hace el tío. El servicio de Malafé. Mala bola. Mala bola. Bate uno, recibe cero. Mala bola. Cambio. Cambio. Locuras TV versus Calle 7. A la batida La Lora. Punto, señores. Haz. Punto para Locuras TV. Está confiado y Amarada. Está bien confiado que va a ganar. Uno iguales. Alza y Amarada. Mala bola, señores. Mala bola, cambio. Cuando uno recibe uno, mala bola. La bota, Mala Fe. Alza y Amarada. No, déjalo. Yo estoy parada aquí. Ay, apretá. Es que piensa que fue yo. A la batida La Lora. No, locura. Alza y Amarada. ¿Qué? 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 Cambio, cambio. 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 Alza y Amarada. Alza y Amarada. Centro, largo. Cambio. Cambio. Alza y Amarada. Buena bola, cambio. Mucha fuerza. No te rías, no te rías. No te rías. ¿Qué es el tío? Mala bola. Dos al uno. Le boté un bate ya. Bando. Bate dos, recibe uno. Uno al dos. La batida La Lora. Alza y Amarada. Cambio. Bate dos, recibe dos. Dos iguales. No vale. Tres a dos. Tres a dos, siguen las apuestas. Siguen las apuestas. A favor de Calle Siete. Bate tres, recibe dos. Bate tres. Dos. Dos. Tres. Dos. Dos. Tres. Al servicio de la lora Iguales al 3 Iguales al 3 Cambio Lo reta, lo quillo Lo reta, llamarada Lo reta, señores Lo desafía Bate 3, recibe 3 Ahora se llamará 4 a 3 4 a 3 Totalmente parejo este encuentro Bate 4, recibe 3 Alza, llamarada Buena bola 5 a 3 Alza el tío Más de 3 recibe 5 Al servicio de mala fe Al servicio del tío Se queda, loquillo Se queda, señores Buena bola Cambio Bate 3, recibe 5 Aguanta el tío Punto 4 al 5 4 al 5 Alza el tío Cambio Cambio Se queda sorprendido Por la bola que bajó Locura TV 4 a 5 5 5 iguales, señores Iguales al 5 5 al 5 Iguales Primer 15 Pato le salió ganso A calle 7 5 5 iguales Alza llamarada Mala bola Cambio 5 al 5 Cambio 5 al 5 5 al 5 Se abren las apuestas 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 Gola ahí, se juez Alza Malafec al servicio el tiro cambio, buena bola 5 al 5 se mantiene 5 al 5 primer 15 vamos a llamar cambio 5 a 5 totalmente parejo este encuentro 6 al 5 arriba locura este B al servicio llamará al servicio llamará al servicio llamará alza para la fe alza punto señores 7 al 5 7 al 5 arriba locura este B al batir a la lora al servicio llamará cambio bate 5 recibe 7 buena bola cambio bóla dice juez ¡Ah! ¡Poco de 10, no! ¡No! 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 ¡A ver si hay llamada! ¡No! Avance a llamada. Avance al tío. Buena bola Buena bola Lo desafía Bate 8, recibe 5 Bate y sale A un punto Borrado al 5 Cambio, cambio Bate, bata Bata, bata Bata Se colocó para la presa acá Se y alborrado Se y alborrado Bate el tío Cambio, se frenó Llamarada La llamarada está en la última Ya está jugando solo parado La batida de la lora Punto y quince señores Se lleva el primer quince Locura TV Se lleva el primer quince Señores Se va el segundo quince Alce el tío Cambio Cambio señores Media plata parece que va a pagar Calle siete Media plata señores Media plata No te olvides de suscribirte A nuestro canal Ecuabolic Otacel Dale like y comenta Para próximos videos Suscríbete 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 A nuestro canal